Con esto es la luna, veo desde aquel día en que me enseñaste a vivir desde mi lado Con esto es la luna, tengo fuerza servida porque me da su vida en mi alma Con esto es la luna, veo desde aquel día en que me enseñaste a vivir desde mi lado Con esto es la luna, tengo fuerza servida porque me da su vida en mi alma Con esto es la luna, con esto es la luna